Yo fedearé, me quedaré en la línea sin matar, me dejaré gankear Y aunque mi equipo me flame, yo fedearé Se lo pondré fácil al rival, ellos me vendrán a matar Y aunque mi equipo me flame, yo fedearé Sin salir de la línea vengo y lo fedeo Y aunque venga el jungler y lo veo, yo me quedo Espero que me agarren, me stuneen, yo les tengo Pero aunque soy rápido y uso flash, ya no hay huida Después llegan a la torre, no se espera, la derriban La rabia de mi equipo aquí se nota Se alejan caminando y la línea se me desploma, yo fedeo Te lo juro, ya no hay salida, por lo tanto una muerte más sería 4 de septiembre, mi frase los fedearé, me persigue Y siento ganas de fedear, pero ya no hay partida No entiendo por qué no hay partida, si aunque lo intento ya no lo consigue 7 de septiembre, un mensaje que llegaría Me dicen que me manian, que me la retiran Luego cierran, todavía no pierdo la fe Y sé que algún día volverá y pase lo que pase Yo fedearé, me quedaré en la línea sin matar Me dejaré tanquear, y aunque mi equipo me flame, yo fedearé Se lo pondré fácil al rival, y ellos me tendrán a matar Y aunque mi equipo me flame, yo fedearé Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si me bañan, no queda nada, queda una cuenta sin vida Que a raíz de los repos ya han echado otro fede del Lord Siento que los repos se han cebado conmigo Siento que mi vida sin fedeo ya no es lo mismo Ni el resto del equipo, ni toda la suerte más podrá acabar Con todo el fedeo que yo empecé a repartir Si pedo no dejo de morir, solo es que no me apetece ganar Porque el fedeo es mi manera de jugar Porque solo espero que me dejen de flamear Yo fedearé, me quedaré en la línea sin matar Me dejaré tanquear Y aunque mi equipo me flame, yo fedearé Se lo pondré fácil al rival Y ellos me centrarán a matar Y aunque mi equipo me flame, yo fedearé Sin el fedeo no queda nada Sigo bañado con la cuenta parada Porque un asmurfe es cosa de nenazas Y aunque el lolo me deje, yo fedearé Sin el fedeo no queda nada Sigo bañado con la cuenta parada Porque un asmurfe es cosa de nenazas Y aunque el lolo me deje, yo fedearé Sin el fedeo no queda nada Sigo bañado con la cuenta parada Porque un asmurfe es cosa de nenazas Y aunque el lolo me deje, yo fedearé Sin el fedeo no queda nada Sigo bañado con la cuenta parada Porque un asmurfe es cosa de nenazas Y aunque el lolo me deje, yo fedearé Sin el fedeo no queda nada